Hola que tal amigos como estan todos ustedes y bienvenidos a un video mas desde su canal David Viker En esta oportunidad nos encontramos con una de las motocicletas de la marca Veloz y una de las motos doble oposito Y pues en esta oportunidad quiero comentarles ya acerca de su precio de promoción Actualmente su precio de buen fin es de $25,999 pesos que dicha promoción pues es algo muy bueno en esta motocicleta De hecho de lo mas apreciable es su color, es un color muy bonito, el color gris que la aparenta en una moto doble oposito Y pues no mentirán ya que esta motocicleta pues si aparte de yo pues igual todos estarán de acuerdo a esta parte Es una de las motocicletas muy bonitas de este segmento 200 y pues algunos se preguntarán el porque ya el tema de diseño Tenemos el freno disco delantero ahí como lo pueden estar viendo, ya andas todo a terreno Y pues sin embargo es casi como el de la Crosmax 220 que actualmente Venda está posicionando en su mercado mexicano Y pues ahí nada mas miren tenemos iluminación completamente de led Tendríamos ya en el tema de luces altas la iluminación de lupa presente Slider incorporados, luces circuladoras ahí como lo podemos estar viendo Y pues tenemos puerto USB, alarma, encendido a control remoto a distancia desde 5 a 8 metros Y pues por tan solo $25,999 que sería pues este modelo Para el modelo 2023 actualmente la 2024 es de $26,999 pesos En esta parte pues es una motocicleta muy interesante, es una moto muy cómoda desde el tema de su asiento Y pues hablamos un poquito más del tema de iluminación Pues vamos a contar con la iluminación LED también en los cubre puños Tres tipos de encendidos, el encendido es el día electrónico Además de la alarma encendida a control remoto a distancia La puedes encender a 5 a 8 metros Igual tiene un tensión encendido que sería patada o mejor conocido como el encendido ACRA Y pues ha tenido muy buen desempeño acerca de este modelo Pues las llantas pues igual si quieres meterte como en caminos irregulares Pues igual no tendrías tan fea parte en este aspecto Y pues igual si quieres modificarlas tanto para la ciudad Igual porque esta parte de llantas se desgastan muy fácilmente Bueno amigos sin nada más que decir déjame en los comentarios que te parece Yo soy tu amigo David Biker Y nos estamos viendo hasta un próximo video Yo soy tu amigo David Biker 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 Yo soy tu amigo David Biker